Y ya volvemos a Ucrania, ya volvemos a Rusia, tenemos un ida y vuelta permanente porque hay mucha información que llega en este cuarto día de conflicto ya para ellos, eh, ahí en Europa. Pero vamos a regresar a la República Argentina porque en los últimos 19 días estuvimos realmente, creo que todos, eh, angustiados. Teníamos la imagen de Betiana acá en la cabeza. Y estas son las imágenes del día de hoy, eh, fíjate, son las dos imágenes importantes, el momento, el lugar donde fue encontrada y ahora también el momento en que ingresa ya en la ciudad de Buenos Aires a la fiscalía. Pero yo quiero regresar, vení, dile y mostrame, yo quiero ver la carita de Betiana, que yo la tengo acá a la espalda, eh, en la pantalla, a ver si la podemos mostrar. Mientras seguimos observando buena parte de las imágenes de la jornada, de la jornada de hoy. Bien, a ver, regresemos, vení, vení conmigo, vení conmigo un segundo. Eh, mirá esta carita, mirá esta carita. Esta, esta es la cara de Betiana hoy. Ya rescatada en la zona, en el norte de la provincia de Buenos Aires, donde se la vio, eh, venía, eh, vagagundeando, como se dice, le pedía ayuda a uno, a otro, eh, se metió en una, en unas cabañas en construcción, pidió permiso. Alguien la vio, eh, llamó a la policía y, y la guardia isleña empezó a rastrellar hasta que la encontró. Bueno, esta es la carita cuando llegó a, a la comisaría. Estaba sentado, un oficial al lado, la revisaron, le preguntaron, ¿sabes lo que respondió? Lo primero que dijo, me quería ir y no ver más a nadie. Así estuvo 19 días. Tiene otra pilcha, eh, tiene otra ropa puesta. Se estima que estuvo con alguien. Pero vamos a la zona de Escobar. Allí un equipo de la televisión pública, encabezado por Florencia Rodríguez, estuvo en lugar, fuimos los primeros en llegar y nos encontramos con esto. En esta zona que podemos ver, la zona de Paraná de Las Palmas, en el municipio de Escobar, es donde apareció Betiana hoy cerca de las 9 de la mañana. Recordemos que Betiana era buscada desde el 7 de febrero, o sea, había desaparecido cerca de la zona de 3 de febrero, así en el municipio de San Martín. La buscaban por la estación Sainz Peña. Recuerdan también, habían aparecido sus pertenencias, una especie de bolso con el teléfono. Y finalmente, hoy se conoce la noticia de que fue encontrada, en realidad apareció, porque presuntamente se entregó ella sola, caminando hacia el estacamento policial junto a dos personas en la zona de Escobar. Pero los vecinos, una vez que la reconocieron en la televisión y vieron en qué estado se encontraba y su foto actual, que se conoció desde la comisaría, empezaron a darse cuenta que durante estos últimos días habían tenido contacto efectivamente con Betiana. Sí, pero bueno, ninguno la había reconocido. Acá estamos con una vecina que atiende un kiosco. Hola señora, ¿cómo le va? ¿La podemos molestar un segundito? Bueno, usted tiene un kiosco aquí, en la zona de Escobar, y dice que estos últimos días Betiana vino a comprar. Fue entre ayer o ante ayer. Sí, ¿y cómo la vio? Yo para mí normal no la conocí. Lo que me acuerdo es que me compré un atado de cigarrillo, un laque y mentolado, y un encendedor. ¿Y estaba sola ella? Estaba sola, y después me preguntó cómo era para pescar y todo, y yo le indiqué los lugares que no te cobran. Claro. Porque tenés toda parte de la costanera que no te cobran. ¿Y usted se dio cuenta recién que era ella cuando vi la foto? Hoy cuando vi la foto. Sí. Porque este tiempo ni me imaginaba que era ella. ¿Usted conocía el caso o la había visto? La había visto el caso cuando yo llego a casa, que siempre lo están dando, y miro el noticiero casi siempre de noche porque trabajo todo el día. Claro. La había visto, pero tiene una apariencia diferente ahora. Claro, pero no la había conocido. Hoy cuando la vi, sí dije que ella. ¿Y también usted pudo hablar con otros vecinos que indican que ella podría haber estado estos días en alguna cabaña cruzando el río, digamos? Cruzando el puente, no el río. El puente. Ah, perfecto. El camino como si fuera para el camino al barbo. Ajá. O sea, en esta zona, digamos, muy cerca de aquí. Toda la zona de acá. Claro. Toda la zona del Paraná. Y bueno, no pudo tener más charla que esa. Le preguntó dónde se pescaba, le compró la mercadería y se fue. Y se fue. Perfecto. Muy bien. ¿Usted está sorprendido usted que apareció acá? Sí, porque en lo que menos me imaginé que era ella. Hoy la vi bien y era ella. Y era ella. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, hablábamos con una vecina que tiene un kiosco en este lugar que dice que durante estos días Metiana vino a comprar aquí, compró cigarrillos, le hizo unas preguntas sobre pesca. Y bueno, y otros vecinos con los cuales se puso en contacto esta persona dicen que podría haber estado aquí, a 200, 300 metros de este lugar, muy cerca, ¿sí? Hoy se lo encuentra caminando la zona de este destacamento Islas y bueno, la policía le ingresa al destacamento, lógicamente hacen todo el protocolo, llaman al fiscal, le toman declaración. Y todavía no hay demasiados datos sobre esta investigación. Seguimos trabajando desde Escobar. Yo te voy a contar algunos datos que me parece que son importantes para esta etapa. Después me parece que deberíamos empezar a silenciar este tema, porque ya ingresa en el índole de una situación privada. No hubo delito, desapareció, está bien. Si se comprueba de que no sufrió ningún tipo de ataque, que no fue secuestrada, que se fue por sus propios medios. Ingresa ya en lo que yo te digo, una situación de la índole privada de las personas. Pero claro, estuvimos 19 días expectantes de ella y vos también en casa. Entonces me parece que hay algunos datos que son importantes de poder repasar. Ella se fue... A ver, ¿cómo era la vida de Betiana antes de desaparecer? Hasta septiembre del año pasado tenía un trabajo importante, ganaba muy bien. Estaba en la ejecutiva en un banco, pero estaba en categoría 5 del veraz. Debía plata. Hay algunas hipótesis. No voy a entrar porque no están comprobadas. Lo cierto es que tuvo que dejar de trabajar en ese banco. Recibió aparentemente una indemnización y pagó todas esas deudas y quedó en categoría 1. Pero se quedó sin trabajo y se quedó sin plata. Aparentemente empezó a usar la tarjeta para vivir, para todos los días. Además, acumuló una deuda de más de 500 mil pesos. Y hubo una última discusión, el 7 de febrero, con quien era su pareja en la casa de sus padres, donde vivía en los últimos dos años. Porque como ya no tenía tarjeta ella, de crédito, empezó a utilizar la tarjeta de una extensión de su novio. Y había llegado un gasto de 300 mil pesos. 300 mil pesos. Eso derivó de una discusión. Un gasto que él no sabía, aparentemente, que había hecho. Esa discusión derivó en que se fuera de la casa, con lo que tenía puesto. Y después la historia que ya conoces. Esto pasaba a las 3 y media de la tarde, ya en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Una vetiana que ya sabíamos que estaba bien, que había sido rescatada. Y que llegaba, obviamente, la buscaba todo el país, para dar algunas respuestas ante la justicia. Habrá peritajes psicológicos, seguramente. Peritajes, por sobre todo, las cosas forenses sobre su estado físico. Y muchas cosas que resolver. Pero, sobre todo, habrá cosas que resolver dentro de los límites del ámbito familiar. Sus afectos, sus hijos, tres hijos que no sabían nada de ella. Y demás, ¿eh? Es muy difícil, por eso te digo que está bueno que te contemos hasta acá las cosas. Porque, hasta el momento, en un caso policial, se dio el mejor de los escenarios, que pareciera viva. Cuando ya muchos perdían las esperanzas. Pero, a partir de ahora, es una situación... Si no hay delito, de orden netamente privado. Tendrá que resolver ella con su familia. Pero, el informe de Daniel Castaño, que está, porque está todavía, en este momento, Betiana en la Fiscalía. Hace más de dos horas y media que Betiana permanece en el interior de esta Fiscalía 23, ubicada en Avenida Corrientes 1386, de la capital federal. Ignoramos si está prestando declaración. No hay ninguna información al respecto hasta el momento. Intentamos dialogar con ella. Cuando llegó, 15, 26 exactamente. De hecho, le hicimos un par de preguntas a las cuales no respondió. Las versiones son tres, bastante variadas, por cierto. La primera es que fue encontrada en una cabaña de pescadores, acompañada por dos hombres que estarían en el interior de esta dependencia judicial con ella. La otra es que fue encontrada deambulando. Y la tercera que se habría presentado espontáneamente. Llegó en esta camioneta que la está aguardando. Ya hay una guardia policial nutrida. También podemos presenciar cómo un grupo, un equipo de psicólogos de la policía de la ciudad también se retiraron después de haber estado con ella. Pero hasta el momento, hasta que no haya una información oficial proveniente de la Fiscalía, de la propia Betiana o de alguna letrada o letrado que la patrocinen, todas son conjeturas.